¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas! Y hoy chicos y chicas, focus porque vamos a intentar conseguir un cuchillo Doppler. ¿Por qué motivo? Porque los fase 2 se están revalorizando mucho, se acerca a lo que serían rubí, zafiro o esmeralda. Así que me gustaría tener uno en el inventario y vamos a probar suerte, a ver si lo conseguimos. Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skin. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad. Y muchas gracias por apoyar el canal. Y os recuerdo chicos y chicas que hay dos sorteos activos. Hoy me gustaría lanzar un tercero, el primero de ellas para depositantes de 50 dólares, este mega sorteo de 2385. Y también, si participáis en este y depositáis un poquito más, podéis participar en este sorteo que cuando suba el vídeo solo quedará un día. Básicamente es depositar los 52 dólares y abrir mi caja para entrar en este sorteo, que si lo sumas al otro serían 6 cuchillazos. Es que tú imagínate que llegas y de repente dices, vale, voy a probar suerte, Black, voy a abrir tu caja, que como veis tiene un 70% de probabilidades de perder y un 30% de doblarte. Y estás tranquilamente diciendo, venga Black, confío en ti, confío en tu caja y sacas un cuchillo. Joder, soy un genio del marketing, me ha quedado de puta madre. Te doblas y aparte puedes entrar en un sorteo de 6 cuchillazos. Chicos, chicos, yo no digo nada. Ok, conseguido esto. Acabo de flipar. La madre que me parió. Conseguimos ese pedazo de cuchillo. Y vamos a probar un poquito diferentes cajas. También quiero hacer batallas de cajas. Por cierto, Kidrop ha recibido un update, ¿vale? Como veis ahora, esto se ve diferente. Yo creo que está bastante más clean que antes. Aquí podéis poner mi código cada vez que depositéis. Y qué más cositas. Yo creo que nada más. No sé, es que ha quedado clean, la verdad. Vamos a abrir la caja memes esta. Venga, la Keyfrog. Son 22 dólares. Y veo que te puede dar AK Plus por un ITG. Cuchillitos. Creo recordar que la última vez me dio unos cuchillos los lore. Ojalá lo volvamos a conseguir, chicos y chicas. Así que venga, vamos a hacer un par de tiraditas. La primera. Seamos totalmente honestos. No ha acompañado en absoluto. No nos ha tocado nada. Y la segunda. ¡Tatatatatatá! Nada, ¿no? Porque la Temukabe está reventada. Bueno, nos vamos corriendo de aquí. Que, por cierto, no sé si ya meterme en batallas. Porque hay una batalla que quiero probar que es esta de aquí. Un pibe que ha puesto 1.200 dólares y ya ha llevado 3.300. Y esta de aquí también. Bien, a lo mejor puedo hacer un par de batallas. Venga, voy a crear una batalla. Pero es que ganar esta me parece absurdo, tío. Pero me parece absurdo. A ver, son 455 pavos. Y es que tiene que salir una locura. La Blue Shot, por cierto, no me gusta últimamente nada. Es una caja que antes sí daba hits. Pero ahora a todo el mundo le da una mierda. Mira, este tío ya básicamente se ha asegurado ganar. A no ser que la de póker. No, es una sorpresita. Póker, vamos a ver. No, no está aún, vale. Y lo dicho, la Blue Shot veo que ahora da o cuchillos de mierda o guantes de mierda a todo el mundo. ¡No me gusta! Bueno, le da los fades al tío ese, pero bueno. Y lo dicho, ya es absolutamente imposible. Porque la de stacks tienes una probabilidad súper, súper baja de conseguirla. Pues primera batalla, chicos y chicas, la verdad, bastante lamentable. Eso de que me recomienden una batalla en la cual pierdo absolutamente todo mi dinero, no lo llevo muy bien. Vamos a probar la segunda. Bueno, voy a abrir cajitas. Y ya luego pruebo la segunda. A ver, ¿qué cajita puedo abrir? A ver, la de Ragnar antes me daba muchísimas cosas. Ahora no sé cómo irá. Tenemos luces y sombras con esta caja. Venga, va. Rachita de 5. Vamos a ver. Bueno, bueno. A ver, mejor que la de antes, desde luego. 26 dólares, 23 por ahí no es suficiente, chicos y chicas. Necesitamos algún hit más si queremos hacer un upgrade. ¿Qué tenemos por aquí? Una Nightwish y poquito 23, 23. A ver, la verdad, dejé oír la cosa pinta tiesa, ¿no? Voy a ver si esto no son muchas cajas. Porque hay veces... Venga, son 10 cajas. Venga, esta batalla tiene muchísima mejor pinta. Son 222 dólares a un 50%. Y luego, como última batalla recomendada, podemos probar la de 1.000 pavos, ¿vale? Ok, empezamos. De momento vamos bien, vamos ganando. Es importante conseguir aquí la victoria, chicos y chicas, para hacer el upgrade de un Doppler. Porque el que toque lo vamos a sacar. Y rezar que sea fase 2. Os recuerdo que los fase 2, chicos y chicas, actualmente están subiendo bastante de precio. Por el motivo que os he dicho antes. Se... ¡Oh! Joder, tío. Es que han cambiado como se ven las sagas. Y estaba flipando diciendo, ¿qué cojones me ha tocado? Lo que estaba diciendo, chicos y chicas. Básicamente se parece a lo que es un zafiro, un rubí, etcétera, etcétera. Pero evidentemente de menor valor. Si me toca un fase 1 estaría guay. Fase 3, fase 4 se ve bastante, bastante oscuro. Ok. Pues la batalla de momento me está saliendo bastante, bastante guay. De hecho, creo que voy a recuperar lo que he perdido en la batalla de antes. Es cosa que me congratula. Porque estos ya son más de 600 dólares a repartir. Woxic. Bueno, 75 dólares le das a... Tú dale. Dale a ellos. Pero que no me haga perder. Tú dale. Pero tranquilito, Woxic. Tranquilito. Me parece bien. ¿Cuánto nos llevamos, chicos y chicas? Pues... Más de 350 pavos, ¿no? Nos llegamos. Un clásico slaughter. Me gusta. Me parece de puta madre, la verdad. Ok. Ahora llega la hora de la verdad. Ahora llega la hora de la batalla que le ha hecho ganar a este pibe 3.000 dólares. Y son 28 cajas. Pues vamos a probar suerte, chicos. 28 cajas. Eso sí. Underdog. Vale. Es uno contra tres. Esta me la puedo llegar a creer más. Es que la de antes, Celita. Bueno, pues empezamos de puta madre. Me cago en la puta de oro, chicos. Woxic. Ya le puedo estar a Zully Titán. Me cago en la puta de oro. Esto, chavales. No tiene nada de buena pinta. Venga, a ver. Pasamos a cámara rápida esta batalla. Porque es imposible que gane esto. No me jodas. Pero es totalmente imposible que gane esto. Joder, si fuera el script este que lleva 100 pavos aún. Pero es que a mí no me he parado de repartir. Oye, Woxic, no sé qué te he hecho. La de Santares, recuerdo que era más cara, ¿no? Quiero recordar. Bueno, le ha dado una Glow Dragon Tattoo. Joder. La Dragon Tattoo, os recuerdo, que es la Glow con la que consigue, chicos y chicas, el AK Case Hardenet. Vale. Pues estamos jodidos, la verdad. A ver, es una batalla que, como veis, tiene cajas muy caras. Son 28 en total. Aún queda bastante batalla. Lo que pasa que estamos muy lejos, tío. Jaina, sé que es una caja de 50 pavos. A este pivot no lo conozco. Esta es una caja de mucho riesgo, mucho beneficio. Madre mía, que me da la Glow, tío. También podríamos probar un día la de conseguir una Glow Kemeral, tío. Podríamos conseguirlo algún día. Bueno, le da 47 pavetes. A ver. Estamos a 200. Las últimas cajas, ¿qué serán, tío? ¿Qué mejunje ha hecho el tío que ha creado esto? Jaina, jaina. Son de 50 cada una, pero a mí las jainas, personalmente, no me han dado mucho. Ah, y nos estamos alejando. Ah, y la batalla en sí está dando drops. El problema es que me los está dando a mí. Me los sigue dando. Me cago en la puta. Esto no para. Sigue siendo la jaina. Ah, que ya acaba con eso. Pues... A ver, estamos a 200 de uno y a 300 de otro. Y estos son... Madre mía, la Wildfire, tú. Esto se va a decidir, chicos y chicas, en el upgrade. En el upgrade veremos si nos llevamos el doplero. No, bueno, una blues por por ahí, oye. Ayuda, ayuda, la verdad. Pero es que les saco 300 pavos a los dos. Santares, dale... Pero dale este todo, eh, cabrón. Vale, venga, va. No es Santares la jaina, por Dios. Bueno, ¿qué nos ha dado que nos ha reventado la M4, no? Bueno, y una VP de tanto. Me duele mucho, pero esto es GG, esto es GG. Y nos vamos a ir a un upgrade. O sea, nos vamos a jugar todo el vídeo de hoy a un upgrade. ¡Guau! ¡Guau! Qué locura, qué puta locura. Pues, chicos y chicas, vamos con lo opuesto. Vamos a ver qué dopler nos interesa. Un dopler que sea factible, desde luego. A ver, yo buscaba... Pues un flipknife estaría bien, pero no me deja hacerlo porque, claro, llego al valor. Así que, un bayoneta no estaría nada mal, chicos y chicas. 69% clavado, eh. Da igual que ponga el vale o no. Yo quito esto 69. No estará por detrás este número. Lo comprobaremos en 3, 2, 1. Creo que va bien. Creo que va bien, chicos y chicas. Conseguimos el bayoneta dentro de lo que cabe. Y vamos a sacarlo inmediatamente ahora. Por cierto, sigo esperando, como sabéis, a la VP Dragon Lore. Así que, chicos y chicas, oferta al curso, oferta enviada. Vamos a descubrir si es un fase 2 o no. Llegó el momento de la hora de la verdad. Vamos a ver si nuestro dopler es un fase 2. Y, por lo tanto, no os lo quedaremos si no. Supongo que lo venderé y lo reinvertiré en más apertura de cajas. Así que, chicos y chicas, estoy nervioso. 3, 2, 1. Es un fase 3, ¿no? Sí, es un fase 3. Vamos a verlo aquí mejor. Esto es muy oscuro, chicos y chicas. Por lo tanto, no es lo que buscamos porque, como veis... Bueno, voy a enseñar el zafiro. Esto, evidentemente, se ve bastante oscuro también ahora el zafiro, ¿no? Es que lo han cambiado en el puto juego. En fin, chicos y chicas, el que nos tenía que tocar era bastante más clarito. Y nos ha tocado, juro. Con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado y os haya entretenido. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos esta tarde con otro vídeo. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!